buenas tardes buenos días o buenas noches, todo depende del momento de que esté viendo este video hoy venimos a hablar un poquito de microtracciones, lootbox y gachas las gachas es una nueva mecánica que ya se está haciendo popular ahora mucho en los móviles y que ya llegó también a pc o a consolas en este caso, pero para llegar a los gachas vamos a explicar todo desde cero básicamente, desde lo que son las microtracciones, lootboxes y lo que son los gachas esto es mario 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 un personaje de un videojuego mario mario es el personaje protagonista del juego como ven es azul rojo con el pelo marrón bien y bueno entonces el detalle es que yo tengo un personaje que es de estos colores bien entonces yo lo que quiero hacer bueno pero qué pasa quiero que el mameluco no sea azul sino que el mameluco sea verde o que el mameluco tenga colores brillantes bien ahí entran las skins bien entonces yo puedo apagar en este caso empecemos como se decía antes muchas veces en los videojuegos antes en los videojuegos un tiempo que fue hermoso tú podías desbloquear skins jugando tú podías bloquear la skin jugando yo iba jugaba un videojuego y en algún momento me encontraba o piezas de un puzzle o me encontraba directamente eso dentro del videojuego había dado eso ya no es muy normal de hecho lo normal es que no pero bueno era una skin básicamente no cambia no cambia el juego bien es mario en vez de ser el que el mameluco sea azul va a ser fosforescente es un elemento estético puramente estético bien a día de hoy si lo primero que salieron fue las microtransacciones en este caso que fue lo con pagar las skins te ibas a una tienda y dentro de esa tienda estaba la skin determinada que tú querías para tu personaje bien que era ponerle le digo ponerle el mameluco en violeta o en fosforescente bien eso son las skins después de que también se cambiaron por el hecho de que los personajes fueran más o menos genéricos que o sea que te cambia un personaje no te cambia te cambia la cara después de aspecto físico pero las habilidades siendo las mismas bien eso es muy normal en juegos como que se yo en leo legend dota no sé en fortnite por ejemplo las skins es normal bien incluso en juegos como incluso como fortnite tú empiezas con un personaje y ese personaje tiene determinadas habilidades pero el personaje fuera de forma aleatoria si tú quieres un personaje en particular que es una skin en particular de personaje la tenés que pagar bien después de las mis transacciones pasamos a los que son las loot boxes bien las loot boxes a diferencia de las skins bien o sea a diferencia de las microtransacciones yo si quiero un traje morado o un traje fucsia para para mario tengo que abrir una una serie de cajas y en algún momento me va a aparecer esa skin yo quiero pero puede que no me aparezca entonces yo tengo que comprar capaz que compro una y la encuentro una sola caja y la encuentro pero capaz que tengo que sacar 10 cajas y no la encuentro no encuentro la skin que yo quiero bien o sea que realmente lo que está haciendo es como es ludopatía básicamente es estadística en este caso o ni siquiera estadística sino que sería juego básicamente bien es ludopatía básicamente es como como está jugando a la ruida básicamente está jugando a las tragaperras bien que se llama acá que acá se conocen como maquinitas bien bueno es jugar eso bien y ahora los gachas son particularmente muy parecidos básicamente la diferencia es que había en que las loot boxes son como una caja por eso se llama luz los box son cajas de luz bien que por cierto ante el luz antes tú lo encontraste dentro de el videojuego ahora tienes que pagarlo aparte y ahora tienes que pagarlo con monedas de juego con suerte o en este caso con dinero real bien pero bueno y ahora los gachas que son este nombre nuevo que se le ha puesto básicamente es son como huevitos como como especie de huevo kinder bien que tú compras un huevo kinder y o en este caso es tipo aquí en uruguay es bastante común en tipo en que hay tipo maquinitas con huevitos unos huevitos que adentro te vienen juguetitos cuáles sorpresas te pueden ir un mal de poco otra cosa pero bueno realmente tú estás lo mismo es azar bien tú no estás eligiendo cuál quiere sacar sino que vas a salir uno y te va a salir una sorpresa en particular yo digo como es un momento de los juegos kinder por ejemplo los juegos kinder tú compraba su huevo y entonces te va a ir a sorpresita para sorpresita podía ser de una de una colección determinada pero no sabías cuál iba a ser comprar o sea yo no me compraba el mario o el traje de mario si no compraba un personaje de la misma saga por ejemplo no me podía venir un mario me podía venir un luigio me podía venir una princesa peach cualquier otro me podía venir un onguita incluso en un toad pero bueno era un poco azar básicamente y las gachas básicamente son eso estas gachas es es eso en particular son elementos mayormente cosméticos bien que puede aplicarse tanto a armas como a skins bien se pueden ser cambiar el color de alarma cambiar la ropa desbloquear personajes ya en yo lo estos tipos de cosas yo las las tolero hasta cierto punto bien porque si por ejemplo si tú me dentro de un gacha o en este caso dentro de una microtransacción me permitís desbloquear personajes bien y ese personaje tiene una serie de habilidades que durante el juego yo no puedo obtener o por ejemplo ya un personaje que tiene unas habilidades determinadas bien ya le digo en fortnite por ejemplo tú tenés un skin en particular que es una puede ser varios entre varios personajes básicos que tenés pero esos personajes no afecta la jugabilidad básicamente que tú seas el personaje principal sea un hombre o una mujer que sea negro o que sea lo que sea cualquiera de los personajes no va a cambiar la jugabilidad no es que la mujer va a tener más cinco defensa por ejemplo o va a tener mejor resistencia física o cosas por el estilo a diferencia del hombre en ese caso yo lo entiendo por definir a cabo tú lo que lo que tú estás comprando al momento de comprar las gachas o estás comprando al momento de comprar los boxes es algo estético un elemento estético al fin y al cabo ya le digo en League of Legends tenés las skins que no todo el mundo usa skins en League of Legends pero las pocas personas que usan muchas veces suelen utilizarlo en demasía bien hay personas que han comprado gastado muchísimo dinero en gastan muchísimo dinero en juegos como League of Legends por ejemplo incluso juegos juegos de móviles bien hay juegos de móviles que tú ves que son juegos gratuitos bien y son juegos sencillitos juegos muy muy básicos juegos muy simples que generan muchísima ganancia para los desarrolladores bien y yo no me voy a meter en esto si eso está bien o está mal porque para mí está perfecto si tú pones este sistema que es opcional un sistema que es opcional que tú le permitas a los videojuegos a los jugadores comprar esto o no comprarlo bien ya no podemos meter no podemos meter en cosas morales si está bien o está mal que en los videojuegos pase esto pero eso sería para mí es moralina barata bien es moralina barata ¿por qué? ok es una adicción sí pero esa persona si es una persona que tiene tendencias a ser adicta digamos de esta forma las personas que tienen tendencias a ser adictas van a ser adictas a los videojuegos o a alguna otra cosa bien no es que los videojuegos te hagan adicto porque muchas veces van a eso a decirte no, no fíjate que los videojuegos venían de adicción no a ver el hecho está de que las personas que se vuelven adictas a los videojuegos son un número muy marginal realmente bien si tú ves que hay 10.000 personas 50.000 personas 100.000 personas jugando a un videojuego y ves 4 flacos random o ves 10.000 personas ves un 1% o un 0,1% de esas personas que son adictas el juego no es lo que es adicto lo que es o sea es la persona en la que tiene una tendencia hacia las adicciones bien no es como las drogas bien las drogas a la larga terminan generando siempre adicción porque las drogas tienen ciertos ciertos químicos que te generan adicción además que las drogas la mayoría de las drogas por lo menos las drogas ilícitas tienen componentes psicoactivos y tienen parte o sea tienen cosas que no te hacen bien bien o sea la cocaína la heroína la marihuana todo ese tipo de cosas son drogas que están reconocidas como que tienen un alto nivel de adicción bien es al revés en este caso una persona tú vas a ver que quizás vas a conocer uno ejemplo dos ejemplos diez ejemplos de personas que consumen drogas que no son adictas pero vas a encontrar el 80 el 90% o el 95% de las personas que consumen drogas que terminan generando una adicción bien las drogas tienen un alto nivel de adicción los videojuegos es al revés los videojuegos el nivel de adicción suele ser más bajo bien y en este caso el hecho de que una persona se pueda volver adicta a algo no es culpa en este caso de los videojuegos porque ya le digo hay muchas personas que están jugando videojuegos o la inmensa mayoría de las personas que están jugando videojuegos que no se convierten en adictos porque pueden controlarse tienen la capacidad de entender que es un videojuego bien así como podemos decir que hay personas que dicen que fueron a matar gente porque no era la película y eso no es culpa de las películas eso es culpa de que la persona ya estaba mal de la cabeza bien antes de conocer los videojuegos ya estaba antes de conocer la película ya estaba mal de la cabeza lo único que precisaba es que para animarse a hacerlo necesitaba un estímulo pero esa persona ya estaba mal de la cabeza ya era una persona ya era un psicópata ya tenía esos delitos ya bien no todas las personas que ven películas de guerra o películas donde aparece un demente matando gente van a querer matar y lo mismo pasa con los videojuegos no todas las personas que vean microtransacciones o que vean lootboxes o en este caso que vean gachas en los videojuegos van a querer seguir comprando y seguir y seguir y seguir y seguir no no necesariamente de hecho yo particularmente juego muchos en mi celular juego muchos muchos juegos que tienen gachas que tienen microtransacciones y tienen gachas bien y yo hay particularmente hay un juego que yo tengo de la visita que lo estoy jugando hace más de dos años bien y subo niveles de bloqueo skins de forma natural de forma normal bien y no me volví adicto de ninguno y sea la mayoría de las personas o sea ellos se basan en que o sea este tipo de juegos se basan en que la mayoría de las personas no van a estar adictas a ese tipo de cosas pero va a haber una parte muy muy pequeña de un 5% el 1% que si va a se van a convertir en adictos y que van a comprar muchísimo y esas ese 1% o ese 5% es el que está manteniendo los demás si el juego es gratuito hay un 1% o un 5% que está pagando por todos los demás básicamente bien y bueno más o menos eso es lo que quería comentarles ahora si nos vemos en la próxima hasta luego hasta luego